hola que hace en el libro está un tutorial muy rápido de cómo instalar el teclado de android 4.4 kitkat desde las versiones 4.1 en adelante así que chicos comencemos bueno chicos antes de todo tengo que decirles que no estoy casi seguro de que funciona en las versiones de android 4.0 sinceramente recomiendo que ustedes lo prueben y que aquí dejen en la caja de comentarios si en realidad funciona o no para ayudar a otros android en que tiene la misma versión que tú y bueno voy a dejar aquí abajo en la descripción en la mega dropbox donde yo pueda subir sinceramente no sé dónde voy a subirlo pero bueno aquí vamos a verlo en descargas aquí ya lo tengo preparado es así que se llama latín y me google punto apk en este caso ya tengo instalado y ahora he venido probando dos días un día y sinceramente vale muchísimo la pena este teclado me ha gustado muchísimo ahora me vamos a ver las características en este caso no sé por qué no me lo muestra que se instalado pero bueno ya está una vez hecho esto nos va a decir con la aplicación que se llama teclado de google en este caso yo ya lo tengo configurado primero les va a decir que activen las que se puede escribir la escritura no configures el método de entrada y eso es todo luego les va a dejar este estas configuraciones que ustedes pueden acceder de cualquier pueden acceder de configuraciones obviamente y bueno aquí podemos ver los idiomas de entrada que en este caso son estos automáticamente detecta el idioma del sistema una cosa muy buena sinceramente y de alguna que usted ha activado si voy a pasar en cámara lenta esto para que ustedes lo vayan leyendo yo sí lo tengo configurado y la verdad es que me vale perlas el teclado sinceramente una joya que les voy a dejar bueno todo esto y estos dos les recomiendo que lo desactiven sí o sí va bueno dependiendo de los costos obviamente de la persona que los utilizando porque gastan muchísimo menos batería es menos incómodo es más el teclado se pone muchísimo más fluido si es aquí van estas dos opciones que es vibrar a pulsar teclas y sonar a pulsar teclas ahora vamos a ver el teclado así que un redoble de tambores por favor y ese es el teclado chicos como podemos ver es bastante bonito no ha cambiado casi nada pero ha cambiado lo que serían los colores ahora son un poquito grisáceos a tirando a blanco comparado con las versiones holo de android 4.0 4.3 y el que es 4.4 obviamente y aquí podemos ver una nueva tecla que es la de emoticonos me ha gustado muchísimo y es un teclado bastante fluido y ahora que les voy a enseñar que me llama muchísima atención es la opción de swipe que la verdad lo han mejorado muchísimo de las ediciones anteriores de teclado en lo vamos a escribir hola hoy y la y la hora de casino y que si fila eso no es posible a ver otras bueno el caso el swipe funciona muchísimo que sea muy muy bien bastante rápido muchísimo más rápido que las versiones anteriores posiblemente puede escribir aquí porque estoy viendo en la cámara y es muy incómodo de escribir por acá pero el teclado es muy bonito muy fluido yo lo tengo configurado como me gusta ya les mostrar las configuraciones anteriores porque ustedes lo pueden configurar baja redundancia y tengo no copa casi nada de espacio sinceramente la pantalla de 4 pulgadas va de perlas pulsamos por acá tenemos el teclado numérico seguimos usando por acá unos caracteres especiales y va muy muy bien no tengo problemas va muy fluido no ralentiza el teléfono comparados con teclado de expert esto no llega ni a los talones sinceramente y aquí vamos a ver la nueva opción que es ésta emoticonos y algunos se les va a sonar esto de whatsapp que es whatsapp y aquí podemos ver lo que serían los caracteres especiales en manera más organizada y las caritas y muy muy bonito la verdad por ejemplo con si todos utilizamos muchas estas caritas en esta pestaña de relojito podemos ver las más usadas las últimas usadas y la verdad es que lo organiza muy muy bien el teclado hubiera pensado muchísimo en esto y la verdad que estoy agradecido porque hayan hecho si el teclado para cambiar otra vez al teclado únicamente tenemos que pulsar por acá y ya tenemos el teclado normal y bueno ahora que estamos acá voy a mandar un tuit diciendo a ver a ver si me deja claro grabando como podemos ver escribe muy muy rápido sinceramente vamos a ver este tuit ahora que estamos y bueno creo que eso sería todo esto les haya gustado muchísimo este tutorial que la verdad no tiene nombre y si tiene nombre porque está en la parte de arriba pero bueno me entendieron el chiste y bueno recuerden que un like y un favorito se agradecen muchísimo si no estás suscrito a mi canal te recomiendo que pases por aquí abajo para mi canal y que veas algunos vídeos sobre tutoriales sobre android y recuerden que todos los links de todo esto va a estar aquí abajo en la descripción solamente es uno y recomiendo seguirme en twitter arroba en del tocho así que chicos les mando un gran saludo un gran abrazo y hasta otra un gran abrazo y hasta otra